El vino en tibia, sueños alzará Desde su boca de verdeado dulzón Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rujas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo de rouge ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi niño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Más si la luna enrojeciera en sed Horas sin balas recogieran tu estanque No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el normal La luz habrá atisnado gente sin fe Y esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan en rumor Licor no vuelvas ya Deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia